Una generación que cambiará tu vida, una generación que sirve, transformando el sistema de una forma muy extrema, ellos son. Hola, yo soy Roosevelt. Yo soy Ismael. Yo soy Anaí. Yo soy Gaby. Yo soy Eli. Yo soy Elis. Y yo soy Moroni. Y les invitamos a que nos acompañen todos los jueves a las 10 y media de la noche a través de la 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Esto es Generación Extrema. Una generación diferente. Lleva tu fe al extremo. Y a partir de este momento, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Somos una generación libre y apasionada. Somos una generación diferente. Somos una generación extrema. Sigue en sintonía de nuestro programa, disfrutando de nuestros contenidos extremos. Reto extremo. Realidad extrema. Y mucho más. Porque estamos impulsando tu fe. Porque somos una generación diferente. Quédate con nosotros. ¡Continuamos! Si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Estás escuchando. Generación extrema. Continuamos. Somos una generación que ha tomado el reto. Y ya nada será igual. Tú también. Sé parte de esta generación que está cambiando vidas. Una generación libre y apasionada. Una generación extrema. Extrema. Hola, yo soy Roosevelt. Yo soy Ismael. Yo soy Anaí. Yo soy Gaby. Yo soy Eli. Yo soy Elis. Y yo soy Moroni. Y les invitamos a que nos acompañen todos los jueves a las 10 y media de la noche a través de la 89.7 FM. La grande de Tabasco. Esto es Generación Extrema. Ya nada será igual. Lleva tu fe al extremo. Y no dejes de sintonizarnos. Hasta la próxima. Son raperos con un mundo extraordinario.